Si el ataque aéreo de Koundage dirigido contra Sadono ha tenido algún éxito o no. Los servicios de inteligencia supone un cambio dramático en los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados en la crisis de Indonesia. El general Kellner apunta a una resolución favorable. Si Sadono ha sobrevivido, desde luego ha desaparecido de la escena pública. Se desconoce el número de personas retenidas en el interior de la embajada de Dilley secuestrada por Sadono. ¡Fisher! 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 ¿Qué? La operación Shadownet se está desarrollando mejor de lo que esperábamos. La póliza de seguros de Sadono ha sido cancelada. ¿Qué quiere el Estado Mayor que hagamos con Sadono? Le quieren vivo. Asesinar a líderes populares trae malas consecuencias. Recuerda lo de Nicolache. Ya hemos llegado. Si Carlson nos ayuda, todo irá bien. Yo confío en ella. Yo no. Antes Dahlia, ahora Ingrid. A veces creo que odias a las mujeres. Odiar no es exactamente la palabra. Pero será mejor que no hagas preguntas. De todas formas, yo tenía razón con lo de Dahlia. Conocí a Carlson en Dilley y vi sus ojos. Lo hará bien, seguro. Tienes que infiltrarte en la emisora de televisión donde están Ingrid y Sadono. Lo hará bien. ¡Suscríbete! ¿Qué? Creo que me he captado el carburador. ¿Mala suerte? ¿Qué haces ahí fuera con este bubio? ¿Algo da mal? Ah, bueno, pues te decido. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ayuda. Equipo A, necesito ayuda enseguida. No tienes escapatoria. Estás acabado. Más información www.más información www.más información.org ¿Qué es eso? 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 Que es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Coen tenía razón al desconfiar de Camsol. Aunque Ingrid no es un lobo con piel de cordero. Está con los buenos, pero no es exactamente una inocente oficinista. Es un agente de campo. Tiene bastante sentido. Pero no comprendo cómo sabía que Sadono secuestraría a la embajada. En realidad, la enviaron los de la CIA a la embajada para descubrir si South sigue siendo un agente de los nuestros o no. Creo que ahora ya lo saben. ¡Gracias! 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 No es bueno hacer esperar a Sadono. Hago lo que puedo. ¿De dónde ha salido esto? Sabes que no puedo decirte nada. Hay algo sobre X y unos ángeles, pero no entiendo el significado, así que he puesto una nota. Dile a Sadono que no sé traducirlo. Vale, vale, pero date prisa. ¿Ahí? ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo sé todo, Encanto. Bueno, no todo. Conseguí contactar con la agencia y me dijeron que te ayudara a acercarte a Sadono. ¿Crees que será posible? Sí, seguro. Hay un escáner de retina en el estudio y yo tengo autorización. Veo que haces amigos muy pronto. Tengo una sonrisa irresistible y eso le gusta a Sadono. Claro que si Soth hubiera estado aquí, las cosas no irían tan bien. Nos espera un helicóptero para sacar a Sadono. Haz que salga y le llevaremos a Estados Unidos. Esa Ingrid es una joya. ¿Estás intentando buscarme pareja? Síguela hasta el almacén. Es nuestra mejor... Más bien, nuestra única opción de llegar hasta Sadono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más adelante yo iré por el túnel de la derecha. Tú irás por el de la izquierda. Tal vez me entretengan los guardias, así que espérame al otro lado. ¿Sadono confía plenamente en ti? Tanto que te pondrías celoso. ¿Cómo lo has conseguido? Lo que más aprecio a Sadono en este mundo es su propia personalidad. Ha levantado en armas a todo un país usando únicamente su carisma. No me costó mucho hacerle creer que yo había sucumido a sus encantos. Hemos interceptado una llamada de Sod. Acaba de desvelar la identidad de Carlson. Si Sadono se entera de que es un agente de la CIA, hará que la maten sus guerrilleros. No debes permitirlo. Hola. Creo que no nos han presentado. Te he bikin. Encantada, Kim. Yo soy un club. Sí, ya lo sé. ¿Puedo pasar? Tengo que recoger unos papeles para su jadir. Yo no estoy autorizado en este escáner. Tengo que recoger unos papeles para su jadir. Tengo que recoger unos papeles para su jadir. Gracias. ¿Todo bien? Sobreviviré. Al menos hasta abrirte la puerta. Cuando capture a Sadono, ¿cómo nos encontraremos? En el tejado. No es el sitio más discreto, pero ya que no nos recogerá un helicóptero militar, será la mejor forma de salir. ¡Sacadro. 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 ¡Suscríbete! ¡Que vengan los técnicos! ¡Que alguien traiga un grupo electrógeno! Sadono quiere grabar un mensaje. El mensaje ha sido interceptado. Necesito que vayas al estudio de grabación. Recibo muchos datos de distintas rutas de escape. Parece que el estudio es nuestra última oportunidad de atrapar a Sadono. Si logra salir, desaparecerá o le matarán. No podemos permitir que eso ocurra. Estás destinada a la ciudad de Madagascar, Día de Nueva York. Se ver a la calle de Nueva York. Pero no explicó que sí. Se traía a la calle de Nueva York. En la calle de Nueva York. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!